Si miro al cielo, miro al mar, te observo en mi interior. Si atento al sol, si te escuchas, podrás sentir tu voz. Si miro al cielo, miro al mar, te observo en mi interior. Si atento al sol, si te escuchas, podrás sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en tu dolor, sabiendo sonreír. Sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. Si veo a un hombre en tu dolor, sabiendo sonreír. Sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad. Yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad. ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. ... ... ... Y este es su cantar, y este es su dolor, el poder su ilusión de amar, y el niño su calor. Y este es su cantar, y este es su dolor, el poder su ilusión de amar, y el niño su cantor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor.